Malos olores, tuberías expuestas y fugas de drenaje son parte del panorama de las playas de Tijuana en estas tres semanas de verano. La contaminación se percibe sobre todo desde la altura del Parque México hasta después de la estación de los salvavidas, en donde las aguas negras de un terreno viajan entre escombros de basura hasta llegar a la arena para formar una laguna y finalmente llegar a la playa. De acuerdo al monitoreo semanal de referencia sobre la calidad de agua de las playas de la Asociación Civil Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, tres de las cinco playas están contaminadas. El Faro, Parque México y Playa Blanca, mismas que superan los límites de Enterococos, y solo dos, Cañada Azteca y El Vigía son aptas para el uso recreativo, pero son pocas las posibilidades de que las cinco playas de la región estén limpias. En la parte final del andador iniciaron los trabajos de reparación de los socavones que desde hace meses ponían en riesgo a las personas que caminaban ahí, especialmente en la noche. Al respecto, Margarita Díaz, directora de PFEA e integrante del Comité de Playas Limpias, señaló que el proyecto de la remodelación debió presentarse al comité para conocer los impactos ambientales. Por supuesto que tuvo que haberse presentado como un proyecto y estar a las aportaciones de los tres niveles de gobierno, que presentara Conagua, que permiso, si se concesionó, cómo está concesionado, Semarnat, Amarina, la CFE, la CES, o sea, todos los niveles, son los tres niveles de gobierno, están involucrados en la costa y todos tienen una patita ahí. O sea, cómo estamos trabajando, ¿no? Porque arreglar el andador sin arreglar toda esa franja, que es un peligro y te da miedo, sientes que los edificios se te vienen encima. O sea, es un riesgo latente que esa cosa no esté estable y hay un riesgo a la población. Y si no atiendes eso, así esté divino el malecón. Es integral. ¿Dónde está el plan de manejo de la basura? O sea, ya hay un plan, van a poner contenedores a cada tantos metros para que los botes los puedan vaciar en esos contenedores y luego pase un camión cada tantas horas. O sea, ¿cuál es el plan, no? Ya nunca hubo la reunión de trabajo. O sea, hubo dos reuniones, pero no una reunión de trabajo, sentados, papeles, nada. Este periodo, esta administración ya se lo fue. Con información de Kenia Reyes, producción de Roberto Delgado. Para El Imparcial.